...marcando su primer gol en 22 partidos con la camiseta del Manchester City. Este jugador surgido en San Lorenzo, que también pasó por el Español de Barcelona. No es una habitué de las redes rivales, pero de vez en cuando se despacha con algún gol, como en este caso. De hecho, no marcaba desde el 9 de diciembre de 2007 con la camiseta del Español ante el Zaragoza. Sí, el City ofreció más de 150 millones de dólares por caca, pero tenían a Zabaleta.